esta es la caja del ERTA después de la intro vamos a disfrutar de este unboxing bienvenidos a mi canal soy Jose Miguel y hoy te voy a enseñar el unboxing de los ERTA señores un producto que siempre estaba como que tan pendiente de que salieran y finalmente Apple nos dio el regalo vamos a ver cómo vienen señores abrir una caja de Apple siempre es una experiencia mágica como digo yo señores miren cómo viene esa caja o sea yo no he visto otra empresa todavía que traiga como que este packaging así como que tan cuidado señores está dura o sea miren cómo viene bien es súper súper dura vienen con tape y por acá y antes de yo tomar la caja le puse alcohol ustedes saben safe flippers y miren señores como viene o sea miren qué chulo miren o sea miren eso solamente miren yo solamente Apple lo hace miren 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 como viene el producto que viene todo esto todo esto vacío y como viene después de la cajita de los ERTA pegada en el fondo los Airpods vinieron así también como que súper cuidadito para que no se rompan tengo que romperla sorry pero aquí vienen los ERTA señores el gimnasio está haciendo efecto y señores miren como viene la caja de los ERTA es súper cool vamos a abrirlo aquí los tengo señores y aquí están los famosos ERTA señores de verdad que sí oh my god look at this me encanta la caja no voy a hacer el olorcito porque ustedes saben seguridad first y como que está oliendo mucha cosa por ahí no es bueno en este momento en fin abrir los ERTA señores yo vi que muchos youtubers se confundieron abriendo los ERTA yo no sé por qué porque comenzaban a buscar por aquí arriba por acá abajo y como que no encontraban dónde se abre pero aquí lo dice muy específicamente aquí hay una franjita que es verde y simplemente tú le tomas un poquito acá y listo se abre como por arte de magia y señores de verdad está súper cool no tiene como antes la maguita como que como sabe que lo viene con un plástico no lo tiene esto simplemente dice ERTA no dice nada en los lados ni arriba y aquí si tiene algunas descripciones físicas o del producto mejor dicho y lo sacamos oh my god déjame quitar esto por aquí para dejar todo limpio como apple blanco apple señores miren qué tal aquí están las pegatinas no aquí están los manuales varios manuales uno dos tres tres manuales y aquí están los ERTA el ERTA miren qué chulo se ve miren qué chulo se ve o sea que pero y señores lo primero que puedo notar de entrada es que pesa más de lo que yo pensaba miren señores miren qué belleza oh my god señores pesa un poquito como que como que a calidad o sea pesa como que calidad y yo no sé por qué razón ahora viendo lo físico me da a recordar el signo de el fine mind o sea yo lo veo y en la cabeza mía me llega de una vez ese circulito como que redondito como que con un circulito me imagino que por eso y vienen como vienen con unas envoltura aquí vamos a mover esto para más para apreciar más el producto porque están súper chulos los ERTA de verdad están súper bonito como lo que hay manual ahí no hay pegatina no le esperen yo estaba emocionado apple me la debes pero eso es lo que hay y señores en verdad me gusta como que pesa o sea como está como que chulo y señores el momento mágico de abrir los ERTA señores miren qué chulo miren qué chulo miren qué chulo o sea blanco y como que un cristal ese es este material en apple yo nunca lo hubiese tocado o sea no es el plástico yo creo que es el plástico de los airpods yo creo incluso pero como es más chiquito y como es como que se siente ovaladito como que se siente como que un modo de más calidad algo así y simplemente aquí tiene la manzanita de apple con algunas descripciones dice ultra white band ERTA diseñado por apple en california me quita la manzanita súper cool viene con un sellito que lo recubre entero yo voy a guardar ese sellito porque se lo voy a poner atrás porque se raya según he oído rápidamente y no creo que se me rallen tanto y lo voy a dejar por ahí y se lo voy a poner se lo voy a guardar para poder pegárselo atrás porque ustedes saben que yo me reciclo mucho y aquí tiene una lengüetita como que un pin que si tú lo jalas automáticamente se activa y suena así oh my god se activó no sé si ustedes lo escucharon pero yo sí lo escuché y se escucha no tan duro como me hubiese gustado pero se escucha la manzanita está un poquito opaca creía que era un poquito más como que shining se ensucia rápidamente ya está con las huellas digitales mía por dos quieres ya y solamente tengo minutos en usarlo o sea que decirte súper hermoso súper bonito eso precisamente es un poquito más grande de lo que yo esperaba y un poquito más pesado también de lo que yo esperaba pero sin duda alguna la calidad se siente aquí la batería simplemente según las especificaciones tú le das dos toques y se abre y si señores se quitan tiene la batería convencionales sin ningún tipo de traba que la puedes encontrar en cualquier supermercado y miren cómo está señores miren qué chulo me encanta señores vamos a poner la batería tú imaginas que yo no se la hace para poner si se le apunta correctamente porque hizo sonido ahora como tú la giras hace como que se siente el rosque y simplemente eso te indica que está funcionando aquí tengo algunas monedas vamos a comparar a ver si es que tan grande aquí tengo la de un peso dominicano y miren el tamaño para que usted puedan compararlo o sea miren cómo se ve no se ve tan un poquito más grande con el peso aquí tengo una de 10 vamos a ver cómo se ve yo creo que casi igual que la de 10 pero no es lo mismo para que ustedes se vean imaginando el tamaño que tiene que aquí tengo una de 25 que yo creo que sí efectivamente es un poquito más grande que la moneda de 25 pero si tiene la 25 la mano y tiene uno y tiene esto pues básicamente tienen los AirTag en la mano, o sea son casi del mismo tamaño y del mismo grosor pero también si me olvidaba voy a abrirte el unboxing de los Belkin que es el llave que trae señores, porque aquí en Tenopin siempre nos perdemos, no solamente AirTag, también te traemos el unboxing de los de los llaveros, pero señores ni cuántas tramas yo hago, que tantas cosas yo hablo José Miguel, si eso hay que comprar aparte y es como que es injusto que yo te haga el unboxing y no te muestre el unboxing también del mismo llavero que vende Apple a través de la marca Belkin y miren cómo viene señores, trae el llaverito, o sea me encanta la presentación, o sea miren eso señores miren, o sea me encanta esa presentación como se ve como que dos orejitas, muy cool, muy creativo y aquí está la correita, yo la compré blanca para así combinar un poquito más, miren cómo se ve y aquí está incluso la parte trasera, las especificaciones de cómo ponerlo directamente en tus AirTag simplemente desamarramos aquí, para activarlo simplemente abrimos, colocamos, ponemos y cerramos, o sea tú tienes como que tú tienes como que ponerlo aquí y buscar como que la posicióncita, aquí te va a decir una inscripción de cuando está a un puntito para que tú lo lleves a otro puntito o al otro extremo señores señores Belkin y Apple son marcas que me gustan y es por eso, por los detallitos, por la cosita, por la chulería me encanta, aquí tiene el logo de Belkin hacia adelante y simplemente cuando te lo pones queda así oh my god, o sea sorpresivamente, bueno el plástico ni que hablar es de buena calidad pero sorpresivamente es más lindo de lo que yo pensaba, yo creo que se iba a ver un poco más ordinario incluso pero se ve bonito, se ve poppy, se ve uh, se ve chulo y simplemente esta partecita, simplemente vienes acá, lo agarras aquí, lo metes por acá y listo, me encanta, o sea, señores, que chulo se ve, o sea yo creía que iba a quedar más, que iba a quedar feo que iba a quedar un poquito más feo, que se iba a ver como que, ah, está ahí pero se ve chulo, o sea, la llave de mi carro ahora se va a ver caro señores, yo ando en un corral del 96, no me vayan a atascar a mí, que yo no tengo cuarto pero con el día de adelante vamos a tener dinero en el nombre de Jesús y ustedes me ayudan también el punto es que se ve cool, me gusta como se ve para poder activarlo es súper sencillo simplemente debes turnar tu AirTag y acercarlo al iPhone automáticamente lo reconoce y le va a dar a donde dice connect luego vas a elegir el nombre del objeto al cual va a destinar tu AirTag también puedes elegir un nombre customizable, el cual simplemente le das aquí y puedes cambiar te va a poner que seleccione un emoji correspondiente para el AirTag te va a pedir como que entrara tu Apple ID para poder customizar tu AirTag con lo que es la opción de Find My, va a ser un pitico y listo automáticamente estará configurado si el video te gustó por favor dale like y suscríbete porque tengo mucho más contenido solamente para ti hasta la próxima que Dios te bendiga que Dios te bendiga ¡Gracias!